Y estamos en la localidad de Masiá para vivir tres días muy intensos de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur 2022. Este reconocido evento es uno de los más importantes en Latinoamérica en el ámbito de la apicultura. Y ya vamos a ir recorriendo y conociendo detalles muy interesantes, como así también una variada oferta turística, artística y cultural espectacular. Soy Cintia Elena para Ciudades en Red. Bienvenidos a la fiesta más dulce del país. Cintia Elena para Ciudades Aquí estamos, abrimos este primer bloque en este año tan especial para toda la comunidad de Masiá y de Entre Ríos. Porque se celebró el 25 aniversario desde el comienzo de realización de este reconocido evento. Uno de los más importantes en Latinoamérica en el ámbito de la apicultura. De Río de Janeiro. De Río de Janeiro. De Río de Janeiro. Bueno, preguntarte cómo lo han sentido, cómo lo han pasado. Muito bom, todo bonito, bonito demais. Las carteleras, los shows han disfrutado? Es muy grande, sí. Es muy apicultor. Todo bien, todo bien. Venimos de Viales, somos de Viales, viajamos hoy a la tarde y la ficha está espectacular. Muy, 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 muy bueno. Hermosa, muy linda. No habíamos venido nunca, es la primera vez que venimos. Bueno, primera vez, sensaciones. No, emocionante, estamos esperando que venga. Estamos con un hombre que tiene mucha historia en esta fiesta. Fernando Guiglioni. Fernando, muchas gracias por tu tiempo, por darnos este espacio para charlar con vos. Y vos sabés mucho de esta historia, de esta fiesta. Y nos gustaría que nos cuente, estamos para Ciudades en Red. Bueno, estamos felices porque después de la pandemia, volver, había mucho miedo por la gente de la organización. Pero bueno, la verdad que ha sido un gran éxito. Y bueno, felices. Veinticinco años, veintisiete años han pasado, pues dos años se perdieron. Y realmente, bueno, me da mucha felicidad. Esto es una caricia para el alma. Cuando empezamos, esto era muy, muy pequeño, era muy chiquito. Y ayer vi a alguien, alguien que escribió en el Facebook, algo que me pareció una gran definición. Esto es parte de un sueño exagerado. Y creo que cuando empezamos fue un sueño exagerado. Nunca pensamos que iba a llegar a esto. Y bueno, estamos felices. Hoy me contaban los chicos que registraron a los apicultores. Y salvo de la provincia de Chubut y Santa Cruz, hubo apicultores de todo el país. Hubo apicultores de Brasil, de Uruguay, de Bolivia. Soy de Rosario del Tala, pero viví veintiún años acá. Bueno, preguntarte cómo lo están pasando, cómo han visto el show. Espectacular. Hermoso. Ella es mi amiga de Rosario del Tala. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo soy Miriam Nicoloff, compañera amiga de Sandra. Vinimos de Tala porque nos encanta. Yo ya vine el viernes también. Hermoso. Estoy fascinada. A mí me encanta. Y nosotros seguimos disfrutando de esta gran Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur en sus 25 años. Esta Fiesta Nacional es un evento que tiene reconocimiento nacional e internacional. Bueno, hola Colito. Bueno, gracias Ciudad en Red. Bienvenido a nuestra fiesta. Y mirá, el corazón todavía no me baja las palpitaciones. No podemos creer la magnitud de lo que fue esta fiesta. La verdad sobrepasó absolutamente toda la expectativa que teníamos. La muestra de esto es el corazón de los apicultores, que es realmente una fiesta como nunca en la historia. Nos dicen las escuelas, las instituciones que han vendido absolutamente todo. Así que uno no me queda más que agradecer, agradecer a todos los miles y miles de turistas de distintos puntos de la provincia, de distintos puntos del país, que han confiado en nosotros, que han confiado en esta fiesta, en edición número 25. Y bueno, y que realmente uno ve en el público, como estaba arriba del escenario, la alegría que tienen, que lo manifiestan con su familia, con sus hijos, con sus amigos. Y bueno, después de todo lo que hemos pasado, ver la gente contenta, a uno, a mí, al equipo de gobierno, realmente nos explota el corazón de alegría, de felicidad y celebramos esto. Y por supuesto, ya una vez que levantemos esto, que terminemos esto, ya empezar a trabajar y hacer más grande todavía la fiesta del 2023, en la edición vigésimo sexta, que nos espera, no solamente a todos los masiaenses, sino ahora a toda la zona, a toda la provincia, a todo el país, a todo el Mercosur. Quiero preguntarte tu nombre y contanos qué es lo que están ofreciendo y cómo les ha ido en esta fiesta de la apicultura. Bueno, nosotros venimos participando ya hace 12 años de este evento y tenemos caramelos artesanales, todos los productos que fabricamos nosotros, de forma artesanal y lo más importante es que lo hacemos con la fruta. Y bueno, tenemos un éxito, la verdad que es muy bueno y la aceptación del público de acá en esta fiesta, la verdad que ha sido un éxito total. La mejor versión de mi, no la conociste tú Porque siempre me esperaste con tu pésima vida Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mi, de mi, de mi ¿De Crespo a Tres Ríos? Sí Bien, bueno, preguntarte cómo la están pasando, cómo han visto la Expo Bien, re lindo, la verdad re lindo ¿La cartelera han disfrutado, han bailado? Sí, bailamos un poco Esa que me arrebataste Con tus celos y sentidos Con tu forma de pensar ¡Juntado! Pero desde el momento Y quise ser más fuerte Ya me estoy tan convencido Que no tengo la gente Mientras mi tiempo Mientras tú ganabas Porque me algo mucho más De poco y poco y nada más Y ahora estoy aquí Y mi emoción Disfrutándola mejor La Expo Miel, como la conocemos Convoca a productores A técnicos y a personas relacionadas A la actividad apícola de toda la región Así como una gran afluencia de turistas Que visitan la provincia y el centro de Entre Ríos Para disfrutar de la variada oferta cultural Tanto muestras y exposiciones Como espectáculos Y números artísticos De primer nivel ¿Cómo se ha desarrollado esta Expo Maciá? Preguntarte también ¿Por qué es importante Esta Expo para los apicultores? Hola, bueno, buenas noches La verdad que Estamos viviendo tres días espectaculares Creo que son tres días históricos El viernes arrancamos con un poquito de llovina Y bueno, pero después Hago y domingo Dos días muy lindos Y bueno, la concurrencia del público Ha sido muy buena Tuvimos el predio lleno La verdad que desbordó todo Muy lleno anoche El sábado Y hoy está llegando mucha gente Que va a ser igual Así que bueno Para la noche de los espectáculos Donde recorrieron todo lo que es la feria La feria apícola Generalmente es de mañana Hasta la tarde Hasta media tarde También ha sido histórica Porque en el ciclo de charlas Que tuvimos Tuvimos récord Yo les decía Les contaba que Tuvimos seis charlas Desde las 10 de la mañana El día sábado Hasta las 6 y media de la tarde Y bueno Fueron a carpas llenas Digamos Salón lleno Entre 130 y 170 productores Durante todo el día Los pasillos llenos Se vendió todo La verdad que ya Anoche Sábado a la noche De hoy a la mañana Los expositores Ya no le quedaba mercadería Habían hecho todo La verdad que Es espectacular Para nosotros Como organización Generar esos ambientes Productivos Ese ambiente Donde el productor Intercambia Con los técnicos Con la gente que vende Con Bueno Con toda la cadena apícola Porque en realidad Estuvo toda la cadena apícola En Expo Maciá Como ya hace varios años Con una ronda de negocio También que superó Todas las expectativas Tuvimos también De las 10 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Los importadores Tuvieron reuniones Continuamente Con empresas apícola Así que también Los chicos De ronda de negocio Nos estuvieron Comentando Que también Fue el récord De todas las ediciones De ronda de negocio Que se ha hecho En Expo Maciá Recorriendo stand Escuela agrotécnica Número 51 Estamos con Héctor Bueno Héctor Primero buenas noches Preguntarte Cómo ha sido La venta de la escuela Y cómo se ha desarrollado Bueno Buenas noches La venta Muy bien A partir del viernes Ayer sábado Y hoy domingo Se terminó De vender Toda la miel Aparte de los quesos Sardo Holanda Nos quedó Un poco De queso cremoso Y bueno Algunos dulces Y mermelada Pero después Bien Todo Gabriel de Buenos Aires Y bueno Muy linda la fiesta Todo muy bueno Bueno ¿Se han sentido cómodos? ¿Cómo han visto la fiesta? La cartelera De 10 De 10 De 10 Muy buena Muy buena atención La gente es muy respetuosa Se divierten La pasan lindo Muy lindo ¡Préndeme las luces! Quiero todo el mundo Con las patas arriba ¡Pá, pá, 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 pá Súper bien Súper bien Súper bien Cómodas Y re lindo todo Gisela Vas a Bilbaso Bueno De muy de acá Cerca de la zona Preguntarte ¿Cómo han visto la cartelera? ¿Cómo han pasado? ¿Han disfrutado? Hermoso Todo muy lindo Todo el material Que estamos compartiendo Pueden encontrarlo En nuestro canal de YouTube Ciudades en Red TV Ahora momento de corte Muy breve Y luego continuamos Con más Ciudades en Red Desde la fiesta nacional De la apicultura Pausa Ya regresamos Ciudades en Red Una producción De Diego Gutiérrez Ciudades en Red Una producción De Diego Gutiérrez Y abrimos Este segundo bloque Desde Masiá Quería contarles Que este evento Tiene dos ejes Muy importantes Como veníamos viendo Por un lado El productivo Que permite Ante todo Acceder A rondas internacionales De negocios Y conocer La diversidad De la producción apícola Y por otro lado La fiesta tradicional De gran valor Cultural y turístico El corazón De esta época Son los apicultores Y ha quedado demostrado Que realmente Fue la fiesta de Diego De ellos Nos han visitado Más de 5.000 apicultores Totalmente Un récord Récord Apicultores de todo el país Absolutamente De todo el país Había sesión de Santa Cruz Y Chubut Que no pudieron venir El resto de las provincias Están todas representadas En nuestra fiesta Distintos países Del Mercosur De Europa De México Realmente la fiesta de ellas Y habla las claras de eso La ronda de negocio Que nosotros celebramos Que todos los productores Hayan podido concretar Concretar lazos comerciales Y negocios reales Con distintas partes del mundo Las 8 conferencias Colapsadas en su número Realmente uno La estuve la oportunidad De ver colapsada Las dinámicas Las dos dinámicas Minijas A campo Que se hicieron Realmente llenas Y todo esto En beneficio de ellos De los apicultores Del corazón de esta época Que les sirve para progresar Para desarrollarse En su rubro Intercambiar ideas Y por supuesto Para seguir perfeccionándome Y que su producción Sea cada vez más grande Bueno También la cartelera Recién veíamos a la gente Con Catunga Disfrutando Y esto ha sido A lo largo de los dos días anteriores Y lo que va a venir Con Que Locura todavía Lo que nos esperan Con Que Locura De un rato Si con Catunga Saltamos Y nos emocionamos Y bueno Prepararnos realmente Para la elección número 26 Que nos va a convocar A todo A toda la provincia A todo el país Y realmente Que vengan todos los apicultores Y que la oferta De la cartelera cultural Sea tan atractiva Como la de este año Bueno Juan Diego Por último Ya preguntarte Cómo se sigue trabajando Desde el municipio Y cómo continúa esto No, esto continúa Bueno, ya mañana Hay que empezar a sacar El chip de la Expo Bueno, ya siguen Las gestiones diarias Los viajes a Buenos Aires Los viajes a Paraná Donde realmente la gestión Lo necesite Estamos gestionando Están las viviendas Están las calles Ayer firmamos 20 cuadras más de asfalto Para nuestra comunidad Que le va a mejorar La calidad de vida A distintas personas Demasiada Así que bueno Uno está feliz De poder ver Y que uno sea la cabeza De este crecimiento Grandísimo Que va a tener Masía en los próximos años Somos una empresa familiar Es Nater Alimento De los productos naturales Estábamos ofreciendo Miel Miel fraccionada Nosotros somos productores Pero además Le agregamos valor Haciendo el fraccionado De la miel Tenemos dos marcas Una marca es La miel La nodriza Que es una marca Más premium De mieles monoflorales Y la otra marca Es la miel Caranday Que es una miel multifloral Bueno Cómo han recibido Cómo han sido aceptados Por la gente Me imagino Que con mucha Aceptación Mucha venta Sí La verdad que Como te decía Hoy Nos sorprendieron La gente Hay gente que ya la conocía Hay gente que no Y que viene buscando algo Y la verdad que bueno Nos han sorprendido La gente Le gusta el producto Se lo lleva Y quería comentarles Un dato Que me pareció Muy interesante Y es que En esta ronda De negocios De la Expo Masia Hay representantes De países Como Alemania Francia España Paraguay Estados Unidos Y Egipto Y Egipto Y Egipto Entre otros Todos Quieren comprar Productos argentinos Derivados de la miel Bueno Javier A propósito De esta ronda De negociaciones Contanos ¿Cómo está Entre Ríos Con respecto a la apicultura? Bueno Entre Ríos Muy bien La verdad que Hace varios años Ya que Entre Ríos Se viene posicionando Se viene haciendo Un trabajo Muy importante Con los productores Con programas Provinciales Con inversiones privadas Con muchas cooperativas Entre Ríos Es modelo En toda Sudamérica Por el nivel Y por la cantidad De cooperativas Que tiene en el sector La verdad que Son 25 cooperativas En Entre Ríos 18 de ellas Están dentro De una federación Digamos Una organización De segundo grado Que es la FECAER Y bueno Y ya el año pasado Pasamos a ser La segunda provincia Con mayor cantidad De producción de miel Pero el dato Más importante Es una de las provincias Con más productores Con más familias Dedicadas A la actividad Tenemos también Alrededor de 3.200 productores Donde más o menos Son 10.000 familias Que viven de la actividad Y otro caso Un dato muy importante Para contarles A todos también Que bueno Yo por ahí No conozco Siempre digo No conozco Ni pueblo Ni paraje Ni comuna Que no haya Apicultura En todo el territorio De Entre Ríos Y eso es importantísimo También porque tiene que ver Con esto Con un montón De programas provinciales Con un montón De programas nacionales Con un montón De desarrollo Y esta fiesta Puntualmente Aporta muchísimo A lo que es El desarrollo De la apicultura No solo de Entre Ríos Sino que a nivel nacional E internacional Bueno Javier En tu experiencia También Contanos Cuáles son los productos Que se exportan Y a qué países Cuáles son los lazos Que tiene tanto Entre Ríos Como la nación Bueno A niveles De exportación Casi todo El 90% Se exporta a granel La mayoría De las exportaciones Son a Estados Unidos Y a Europa Puntualmente A lo que es España Y Alemania Y bueno Y hay una cosa importante Que con este trabajo De ronda de negocio Muchos grupos De productores O cooperativas Han encontrado Algunos nichos De mercado Más puntuales Caso Caso de Paraguay Caso de Japón Caso de Colombia Caso de Bolivia Y esta expo Expresa la unión De la ciudad Y de la región En un objetivo común Que es Seguir jerarquizando Y poniendo En valor Este evento Seguimos recorriendo Más expositores Bueno Preguntarte tu nombre Y contanos Qué podemos encontrar En tu stand Hola chicos Soy Mercedes Y en mi stand Pueden encontrar Colores y mates Tengo unos mates Medios locos Traen dos agujeritos En uno ponés la yerba Y en el otro Ponés la bombilla Entonces de esa manera Te queda fija Y no te la pueden Andar revolviendo Bueno Muy linda La organización La verdad que Yo soy de Buenos Aires Y me sorprendió Que sean tan amorosos En el hospedaje En el recibimiento Me fueron a buscar A la terminal Las chicas Del alojamiento O sea De la municipalidad Así que Bueno Y entre los puesteros Re linda La energía Un día especial Hoy 95 años Buenas noches Buenas noches Sí La verdad que Un día muy especial Para nosotros Y festejado En este marco De la Expo Que todo está Tan concurrido Que la verdad Ha sido Tres días maravillosos Se ha trabajado Muy bien Es una alegría Porque no solamente Está la gente Del club Que trabaja siempre Sino que se han Arrimado socios Y simpatizantes También Así que bueno Es una buena forma De estar festejando En realidad 25 años Que esta Expo Ha ido creciendo Mucho Porque todos Hemos aprendido A hacer cosas nuevas En el transcurso De los años Es la fiesta Del pueblo Porque como vos Decías Es un ingreso Para las instituciones Que a veces Podemos seguir Trabajando Durante todo el año Gracias a estos ingresos ¿Cómo se ha desarrollado El concurso De las mieles? Hola Buenas noches Sí exactamente Estoy a cargo De la organización Del concurso Bueno Este año Tuvimos la grata Sorpresa De tener Un récord De mieles Presentadas 128 mieles Que fueron presentadas En distintos puntos Del país Un promedio De 18 provincias Participaron Presentando Sus mieles También recibieron Mieles de España Y mieles De los hermanos uruguayos Así que más que Un tento con esto Y bueno Obviamente Convocamos un panel De 12 catadores ¿Sí? De mieles Profesionales Que trabajan En el INTA En el INTI Y en distintas Entidades Argentinas Que bueno Que están profesionalizados Con la calidad De miel Y la catación Así que bueno La verdad Ha sido todo un éxito Sigue el baile Sigue el baile Sigue el baile En la tierra En que nací La copa Sabe lo negro Al topa De chacorí Sigue el baile Sigue el baile Y ahora llegamos al final La verdad Interesante Entretenido Y hermoso Haber estado compartiendo Con todos ustedes Esta expo Tan importante Para la región De mi parte Gracias a todos ustedes Gracias Gobernador Maciá Nos reencontramos En próximas ediciones De Ciudades en Red Chao